May Reguera reunió a madres de distintas comunidades. Mi madre que conozco a través de las redes sociales, grupos de whatsapp, grupos de apoyo de mamás para apoyarse durante este periodo que es tan duro, con tantos obstáculos. Yo llegué a la maternidad y me sorprendí con muchos obstáculos y muchos tropiezos que no tenía en mi imaginario. Pues el imaginario que tenía sobre la maternidad era totalmente romantizado, que es el que realmente se maneja en todas las plataformas. Y a raíz de eso empecé a hacer publicaciones, empezaron a unirse madres comentando las publicaciones y me di cuenta que realmente era muy necesario crear espacios donde las mamás pudieran hablar de sus experiencias reales, que no nos hacen menos valiosas como madre, todo lo contrario. Porque la romantización de la maternidad, lejos de dar una imagen positiva de nosotras, pues disminuye los esfuerzos, disminuye el valor que tiene todo nuestro esfuerzo como madres durante este periodo que es extremadamente difícil, que tiene muchos obstáculos, es muy difícil. Y por encima de todo eso, pues amamos. Son 43 madres y 44 retratos. Son 44 retratos porque retraté una durante su embarazo, que daba pecho a su nena más grande, y luego es la mami que tengo que hacer lactancia en tándem. Me pareció también muy importante crear el espacio donde se hablara de la lactancia y se recuperen y se señale como la importancia que tiene para el bebé y para la mamá también, porque hay muchos mitos alrededor de la lactancia, de hecho tenemos una pieza que se llama mitos, de todas las cosas que nos han dicho a las madres de que nuestra leche no es suficiente para alimentar a nuestro bebé y bueno, un montón de cosas. Y bueno, nada, espacios como estos son necesarios y no son suficientes todavía para darle la fuerza y el valor y la importancia que tiene esto. La muestra se compone también por otros soportes. Tenemos las 44 fotografías, tenemos un video documental donde las madres hablan de su experiencia en la lactancia, con la lactancia. Tenemos una pieza que se llama mitos, que es todos estos mitos y todas estas cosas que nos dicen a las madres, que fueron testimonios igual de las madres. Tengo otra pieza que es la imagen que es el cartel de la Expo intervenida con alfileres y cosas. Y tengo una pieza que es una salla hecha de las bolsas de almacenamiento de leche que tuve que almacenar durante mi primera etapa de lactancia porque tuve una sobreproducción gigantesca y fue la única vía para lidiar con esa sobreproducción que no se formaran mastitis y tal. Y entonces estas bolsas de almacenamiento finalmente las estaba almacenando para darle a Milán cuando estuviera grande y yo tuviera que irme a trabajar. Pero bueno, al final las envía cruces porque conocí a una beba prematura que hizo reacción a las lactosas, otras, y la mamá tenía poquita leche. Entonces fui nodriza de esa bebita que logramos los seis meses de lactancia exclusiva también con ella, con la leche que yo le mandaba y bueno, la mamita también la ponía en la tetica. Vida, la tribu fue inaugurada el 4 de noviembre en el Centro de Desarrollo para las Artes Visuales y se mantendrá en esta sede hasta el 3 de enero. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.